Muy bien, vamos a conocer ahora una idea uruguaya que ganó el premio Ani Innova Turismo y que ha participado en la primera cumbre mundial de reducción de plásticos ante la ONU. Ellas están transformando el modelo de productos cosméticos para hotelería y para peluquería, dejando atrás los plásticos de un solo uso, pasando en todo a los sistemas refil, que elaboran todos sus productos con ingredientes naturales, con aromas propios del Uruguay, de nuestra fauna, de nuestra flora. Estamos aquí con Bárbara Gimpel y con Paola Ferrari de Autóctona Cosmética Sostenible desde el corazón de Uruguay. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo están? Paola, bienvenidas. Bienvenidas a Hijos de Punta. Muchas gracias. ¿Todo bien? Qué preciosa presentación. Te escuchaba y decía qué maravilla. Qué bárbara que soy. Lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo. Chicas, ¿qué se entiende hoy por hoy en el mundo como la hotelería responsable? A ver, hoy por hoy estamos transitando un cambio de paradigma importantísimo en lo que significa el bien recibir y también el ser un turista que pisa un territorio con respeto. Bien. En ese sentido, todos los turistas antes dejaban siempre una huella de la cual no éramos muy conscientes. Se ha empezado eso a medir. En la medida que se puede medir, se puede cambiar. Y darnos cuenta también que hay números que son bastante impactantes en la industria del turismo. O sea, uno va de paseo, va a pasarlo bien y no se hace mucho cargo de lo que deja atrás. Es verdad eso. Y no se hace pasarlo bien. En ese sentido, todo el tema de los aménites de hotelería, como decían, de plásticos de un solo uso, no tiene cadena de reciclaje en ningún lugar del mundo. Acá tampoco. Se tiran. Se tiran. O sea, cuando hablamos de aménites, hablamos de... El shampoo, el shampoo, la crema enjuaga. Que mucha gente los lleva de souvenir, pero los que se usaron pasan a ser residuo. Exacto. No se reciclan. No. Y además, digo, en general tienen un residual de producto bastante importante que se lo cambian todos los días. O sea, hay pérdida de producto, desperdicio. Totalmente. Y además de eso, un plástico que va cambiándose una y otra vez sin necesidad, básicamente. El souvenir, bueno, se podrían llevar una cantidad de cosas. Por supuesto. Hasta un título de turista responsable les podemos dar. Por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser un frasquito. En ese sentido, nosotros lo que apostamos justamente es a generar esa conciencia. Hicimos el número para poder decir, bueno, lo que más impacta al hotelero, más allá del marketing o de lo que puede significar el compromiso real. Que en el fondo nosotros siempre decimos, si no es por amor, que sea por conveniencia. A ver. Que suceda. Que suceda. En un cálculo de un hotel medio de 50 habitaciones, usa aproximadamente 255 frasquitos de práctico por producto por mes. Por mes. Ese implica un litro por producto mensual, básicamente. Es el cálculo. De pérdida. 50 habitaciones. 50. Con un dispensador de medio litro lo que hacemos es evitar, con el uso de 100 dispensadores, vamos a llamarlo al shampoo y jabón. Claro, porque van dos en cada ducha. Ahí está. Se eliminan nada menos que 25.500 frasquitos de plástico. Sí, eso evidentemente. Fíjense que hay lugares turísticos del mundo de enorme belleza natural. Lo hemos sabido desperdiciar a romper los humanos. Ya no tienen atractivo turístico porque se han estropeado, se han roto. En cambio, si se toman en consideración cuestiones de este tipo, no solo se logra la sostenibilidad en el largo plazo, sino que en la nota anterior justamente repasábamos con Martín que el mejor tipo de turismo que puede recorrer el mundo está dispuesto a pagar hasta un 10% más todos los servicios actualmente si el servicio que se le brinda es justamente sostenible. Lo que se ha generado con el tiempo, sobre todo en el tiempo de pandemia, hubo como un despertar y un vamos a recargar y ver qué estamos haciendo. O sea, repensemosnos. Tuvimos tiempo de sobra para pensarnos. Sí, pero mucha gente en el mundo lo hizo. Exacto. Especialmente en países que lo pasaron pésimo. En ese sentido, este numerito que acabamos de ver, que suena así 25.500 frasquitos de plástico, ¿qué significa? Significa 3 toneladas de residuos plásticos que tienen una emisión de carbono de 1,9 toneladas. Entonces, si eso lo multiplicamos, un hotelito, imagínate 50, multiplica por todos los hoteles que hay. El número es impactante. Son cientos de miles de frasquitos. Y además es una pérdida de dinero también para el hotelero. Yo creo que no éramos conscientes de eso y tal vez estos números que hicieron a ustedes al presentárselos a los dueños de los hoteles impacta también en la pérdida de dinero que ellos tienen mensualmente por no tomar una medida tan simple como reemplazar. Como hacer distinto a las cosas en el fondo. Ojo, esto no es un invento nuestro, es algo que están haciendo las grandes cadenas del mundo. Antes era como una percepción de pérdida de valor, de, ay, estoy poniendo algo. Como que, no. La verdad es que ese modelo ha cambiado y la gente, como decías tú hace un rato, está dispuesta a pagar más por hacer las cosas bien. Y también se transformó como en un auditor. El turista está viendo qué es lo que haces y cómo haces las cosas. Sí, tal cual. A eso llamamos hotelería responsable. Y creemos que la responsabilidad está de los dos lados del mostrador. Bien, por cierto que sí. La hotelería responsable va de la mano de justamente un consumidor, un público que tenga más conciencia, un consumidor consciente. ¿Cómo entienden ustedes a este consumidor consciente de que es el turista mundial actual? Y bueno, es un poco un consumidor que tiene que ver con esto también que veníamos conversando recién. Consciente del impacto que generan ciertas empresas al desarrollar sus productos. Para bien y para mal. Exactamente, o la cadena de valor. Y que están dispuestos, o sea, les interesa saber la historia del producto desde que nace hasta que lo consumen y todos los procesos que hay en el medio. Hay distintos tipos también de consumidor, ¿no? Pero para nosotras es bien importante cada vez más nutrir al consumidor de esa conciencia, digamos. Claro. Justamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido autóctona, nosotras decimos que evangelizamos, salimos a evangelizar. Está muy bien. Pero es que hay que hacerlo, hay que enseñar para que puedan tomar estas pausas. Inclusive en Uruguay, ahora por suerte cada vez menos, pero nos ha pasado mucho todo esto de las cosas descartables, desechables, venían acompañados de facilitar cosas, ¿no? Sí. Ahora, si tienen que cambiar de modelo de los frasquitos a los dispensadores, por supuesto que hay un cambio que requiere... De la logística. Exacto, que requiere a veces una logística. Apuntamos mucho a lo económico, porque sabemos que le importa mucho al empresario, porque en realidad si no, y principalmente en Uruguay nos pasa eso, digo Uruguay como país conservador, debe pasar en muchísimos otros lugares, pero nos hemos encontrado con esa barrera que el hecho de tener que cambiar, ¿no? Explicar que ahora no es más en ese depósito ir a buscar esos frasquitos y ponerlos de cierta, que ya lo tienen como aceitado, ¿no? Sí, son nuevos circuitos en la organización interna de los hoteles, a veces da pereza, todo cambio genera resistencia, pero por ejemplo con Chiquitú hemos tenido la experiencia de estar en alguno de los mejores hoteles del mundo hace poco tiempo y ves que todo ha ido hacia los dispensadores. Aún los hoteles que antes en su momento justamente se daban como el mérito de tener productos de cierta marca o envases de ciertos isólogos, claro, eso se asociaba justamente con el alto perfil y ahora resulta que esos mismos hoteles de muy alto perfil todos se pasaron a dispensadores y estaría mal visto por parte del mejor público justamente seguir con los frasquitos. Es que la frase de la canción, creo que es de Charlie, que el lujo es vulgaridad, bueno, no sé si están de los redondos. Pero bueno, un poco... El turismo socioconsciente, que es al que tenemos que apuntar especialmente en el Uruguay, en la zona de las costas, en la zona de la hotelería rural, todo el turismo de bodegas, ese turista que va a estar dispuesto a valorar lo que tenemos, respetarlo, disfrutarlo como es, no pretender fachadas, sino ver la realidad, nuestros aromas, nuestros productos, y sobre eso me gustaría ir ahora. Las líneas. Ustedes además, los productos que proponen son producidos aquí en Uruguay y tengo entendido que con aromas y con sustancias que están en nuestra flora, ¿verdad? Bueno, en ese sentido hay como toda una mirada un poquito más pensada que lo que pueden ser solamente la gama aromática, que fue donde comenzamos. Y en primer lugar, lo primero que nos dio, tanto Paola como yo, trabajamos hace muchísimos años en el sector turístico, siempre un país que no tenga grandes cosas como unir pirámides, ni cataratas, ni nada que se le parezca. Accidentes naturales, ruinas. Bueno. Apostamos a que se enamoren del lugar. La penillanura. Uruguay natural. Exacto. Penillanura levemente ondulada. Justamente. Eso que te va llenando de a poquito, que te vas quedando y no sabes por qué. La toscana uruguaya. Básicamente. Entonces, en ese sentido que nosotros somos embajadores de la marca país, justamente pensamos en cómo darle un sustento real, que no sea un eslogan, que sea una realidad. Y nos encontramos con que toda la industria del bien recibir tenía los mismos aromas de limón y lavanda que en cualquier hotel del mundo. Es verdad. Entonces, ¿cuál es el diferencial? Si no huele a nosotros. Hicimos todo un mapeo territorial y, bueno, encontramos tres líneas que pudieran representar la costa, como las algas de la costa rochense y de José Ignacio, la ulva lactosa. Algas. Algas marinas. Amo las algas. ¿La de los muñuelos? Sí. Es una macroalga que tiene una cantidad de utilidades que, bueno, hablaremos en otro momento. Aparte tiene propiedades. Producto mágico. Sí. Por supuesto. Propiedades antioxidantes muy potentes que habrá. En el fondo, toda la línea de productos nuestros tiene esa característica común. Digo, vimos que el tema de lo antioxidante, digamos, tenía una impronta en la industria cosmética. Nos encanta lo antioxidante. Disculpame. Y lo anticorrosivo en la arquitectura. Qué pelo. Nos oxidamos al respirar. Tengamos claro eso. Sí. Entonces, eso que va favoreciendo, digo, la yerba mate también, la Ilex paraguayensis, digo, car. Yerba mate. Yerba mate. Además, es muy propio de nuestro. Exacto. Tiene todo el mapeo del campo, de lo que representa el campo. Entonces, tenemos costa, campo. Y, bueno, buscamos un elemento más sofisticado que tuviera que ver con cómo nos veían en el mundo, en lo citadino, en lo cosmopolito o en lo gourmet. ¿Y cómo nos ven? Y con el tanate. Ah, muy bien. Era una marca impuesta. Era muy fácil. O sea, que hay tres productos clave. Yerba mate, tanate y algas. Exacto. Así es. Entonces, de eso desarrollamos extractos concentrados naturales. Voy a hacer la aclaración porque él dijo fauna y flor, y no, nosotros fauna no. La flora no, claro. Por favor, te lo pido. Y en un sello que dice no. Ustedes son veganos. Veganos, orgánicos. O sea, libre de trabajadores. Exacto. Tratamos de justamente ir por el lado de lo que nos representaba y tenían nuestras mejores propiedades. Ahí desarrollamos toda una gama aromática que también tiene un pienso distinto. Hoy por hoy, el neuromarketing es algo que importa mucho. Entonces, ¿cuál es el sentido? El único sentido que no pasa por el plano consciente, que va derecho del inconsciente al medicuenta. Aroma. Aroma. Exacto. Y usar otros sentidos, ¿no? ¿Vueles a galletitas? Chiquitúa, inhala. Claro. No sé los efectos sonoros. Ahora se nos duerme. No. Respirás y huele a galletitas y huele a mi abuela. Te lleva a una sensación, a una emoción. Nosotros apelamos a la emoción uruguay. Y eso es lo que queremos que nuestro turista se lleve. Y por eso nuestro eslogan es Uruguay en la piel. Maravilloso. Chicos, es precioso. Qué musical todo esto. Qué musical todo esto. Bueno, ahora yo pregunto. Supongamos que salgamos de lo que es, por supuesto, los que nos están escuchando del ámbito hospedaje, esto es hoteles, alojamientos temporarios, Airbnb, etcétera. Busking todo. Todo esto es parte de este universo. Me imagino que el proceso es contactarlas a ustedes, contarles cuál es la escala de cada uno de los emprendimientos y ustedes propondrán lo que corresponde hacer. Ahora, salimos un poco de lo que son en sí los hoteles, los alojamientos, digamos. ¿En qué otras áreas se han encontrado ustedes que se viene desarrollando esta actividad de pasar a los sistemas refil en el mundo? A las personas. Por ejemplo. Primero consumidores finales, por supuesto. Ah, personas. A través de la hotelería, los propios pasajeros del hotel. Quieren llevárselo a su casa. Van al spa y dicen, me quiero llevar lo que tengo en la habitación. Además, perdón, ¿no les pasa? A mí me está pasando últimamente que cuando uso el shampoo en casa y tengo que tirar el envase vacío, como que me da antes, tal vez no era como consciente. Digo, ¿por qué estoy tirando esto? ¿Qué se podría hacer con esto? Como que ya nos empiezan a la sociedad a dar como cierta cosa, como decir, che, esto no está tan bien. Podés guardar mayonesa, capaz. Y va a quedar con un poquito de sabor. Te sirve de distancia. A capilar. No, digan broma. Bueno, ¿qué otras opciones ven ustedes ahí? Bien. Bueno, tenemos los consumidores finales. La gente compra sus productos. Exactamente. Por supuesto que el área de restaurantes también. Restaurantes. Ah, claro. Nosotros en el camino. En baño de restaurantes. Ah, perfecto. Y en las mesas, porque nosotros en el camino de ir desarrollando autóctona. Pasó la pandemia. Pasó la pandemia. ¿Y qué hicieron? Alcohengel. Y en ese momento. Se cerraron los hoteles. Se cerraron los alojamientos. ¿Y qué hicimos? Alcohengel de Tanat y de Yerba Mate. No sé si recuerdan que el alcohol era una cosa horrible, pegajosa. Yo confieso que lo probé en mis manitos y es increíble que si lo tenés en la cartera andá sacándolo porque quiero que lo prueben todo. Va a quedar, va a quedar acá. Yo odiaba ese alcohol en el pegote. Porque te queda seco la mano. Bueno, nada que ver. ¿No queda pegote? No, no queda pegote. Es antioxidante, te deja las manos preciosas y todavía huele a Tanat o Yerba Mate, que es como que huele a campo. Realmente. El aroma de Tanat me da un poco de temor. El de Yerba Mate me atrae. No, te va a gustar. El de Mate, pero ese se tomó algo antes de venir. No. No es olor a vino. No es olor a vino. Es una fragancia súper exclusiva, bien distinta. Eso sí, ahí me lo estás vendiendo. Ahí me lo vendes bien. Realmente. Bien, entonces hicimos el alcohol en gel. Bien, después también nos pasamos a un alcohol en spray, en splash. Ah, muy bueno. Que ahora lo transformamos en un aromatizante que si bien tiene propiedades sanitizantes, también se puede usar en la ropa, en la piel, o sea, textil, piel o ambiente. Buenísimo. Que es el aromatizante de Tanat. Pero volviendo a tu pregunta, también vimos una oportunidad interesante en el mercado de las peluquerías. Peluquerías. Ah, claro. Las peluquerías usan shampoo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cualquier cosa que vayas a hacer en la peluquería, salvo que te vayas a dar solo las uñas, y cuídate porque si no te lavan la cabeza. Sí, sí. Viste que es típico. Claro, tenés un punto ahí clave. Exacto. Son miles de lavados diarios en peluquerías. Exacto. Con la tintura, con todo. Y nos parece que también es un mercado que también tiene que ayornarse y actualizarse a productos sustentables, naturales, normalmente, y la mayoría de las mujeres lo tenemos más claro. Cuando llegas te preguntan si querés el común o la marca. Claro. La diferencial. Claro, la diferencial. Perfectamente entraría un producto vegano, natural, sustentable. Totalmente. En el mejor público, sin duda. De hecho, en unos años más, quien te elija la marca X está de falta de conocimiento. Perfecto. Va a ser vulgarizado. Estoy de acuerdo. Vulgarizaremos a las marcas masivas. Que quede grabado este momento. Vulgarizaremos a las marcas masivas. Bien, entonces entendemos que es un mercado bien interesante en el que vamos a enfocarnos realmente a partir de marzo del año que viene para capitalizar esta temporada. Venimos también después de la pandemia de temporadas. O sea, peluquerías que nos estén escuchando, también el mismo caso. Pero un dato que quiero aclarar, no están solamente acá en Maldonado, están en todo el país, ¿verdad? Exactamente. Bien. Bueno el punto. No, porque hablaste de la temporada, pero si nos están escuchando de Montevideo, que no tienen la temporada tan marcada. O en Rivera. Bien. Claro, Salto. Claro. ¿Y ustedes envían a todo el país desde aquí? Desde aquí. ¿Se produce en la zona de Maldonado? No, se produce en Montevideo. Se produce en Montevideo. En un laboratorio que se llama Averly. Ajá. Y desde ese laboratorio, bueno, nosotros tenemos acá un depósito, pero también si no, distribuimos para el resto del país. Perfecto. Perfecto. Y cuénteme esta experiencia de cuando salieron a mostrar esto en el evento ante la ONU. ¿Cómo fue ese episodio? Debe haber sido lindo, ¿no? Bueno, a ver. Primero que nada, un orgullo y una responsabilidad. Antes nos habían seleccionado también para participar en la Expo Dubai, como representantes del país. En realidad para nosotros es mostrar lo mejor de lo que somos, la sintonía con la marca Uruguay Natural. Claro. El hecho de hacerse cargo, de representar una marca, implica una responsabilidad de ese tipo y creemos que es un aporte. Cuando dijeron, bueno, viene la ONU y están firmándose los primeros protocolos y acuerdos para empezar a generar marcos mundiales y se desarrollaba acá en Punta del Este, en Uruguay, y nos invitaron, bueno, fue como la... Pero esto tiene que ser muy pocos años más y que directamente los plásticos de un solo uso para estos temas se prohíban. Prohíban. No, no, lógicamente. ¿A cuánto estamos de que se prohíba? Y poquito, porque en el fondo todo lo que es... Lo vamos a ver. Pajitas, vidas, por favor. Lo vamos a ver. Tengo un oyente que les propone una nueva línea de negocios y le dice, ¿y productos para la lavandería? Mirá que... Lo analizaremos. Analicen. Hasta ahora no han trabajado detergentes ellas, han trabajado todo lo que son cosméticos. Igual quiero dejar en claro algo. A ver. Mi socia es la persona más creativa que yo he conocido. Ahora tomó esta idea y mañana tiene una línea de detergentes. Sí, seguro. Esta persona yo le agradezco muchísimo, pero ideas en este momento... Sobran. Claro, yo siempre digo que voy como con un globo de helio, esa es la complementariedad, ¿no? Ella va creando, creando todo el tiempo, quiere hacer, bueno, no voy a decir qué para no quemar las ideas y yo, Bárbara, foco, foco vender la peluquería, foco... Conozco tu experiencia de vida. Conozco tu experiencia de vida. Igual está muy bien y le agradecemos la idea y ojalá podamos impulsionar. No, pero está buena la idea para ofrecérselo a los hoteles que tienen un montón de cosas para lavar todos los días. Y el premio ANI Innovaturismo, ¿cómo fue eso? Bueno, a ver... Pues la Agencia Nacional de Innovación nos ha traído a nosotros muchísimos maravillosos reportajes con ideas que son gloriosas y que prosperan y que se desarrollan. Ustedes ganaron además premio ahí. De hecho, ese fue el nacimiento formal de Autónoma. O sea, la idea venía hace muchos años cuando empezó a hacer el furor del TANAT. Bueno, en ese momento a mí me pareció hasta una falta de respeto meterme en un mundo tan rico como el de las bodegas, porque en realidad fui con la idea y volví con una familia. En el fondo creo que somos adoptadas en un montón de lados porque son muy generosos. La industria vitivinícola acá, al principio la línea era solo TANAT, o sea, solo Autóctona era solo TANAT. Sí, solo TANAT. Y en ese momento ni siquiera se llamaba Autóctona. Pero la realidad es que es un mundo tan rico que todos generosamente nos daban conocimientos, muestras, pruebas. O sea, se subieron a la idea, pero sin pedir nada a cambio. Trabaja muy bien la comunidad vitivinícola. Hemos hecho notas con la ruta del vino aquí en el programa. Sí, bueno, espectacular. Suelen ser emprendimientos familiares, ¿no? Y eso también da una contención, una calidez. Y tienen esa mirada a largo plazo también. O sea, son capaces de mirar, no quieren el resultado ya, quieren ver qué va a pasar y están orgullosos de lo que hacen. Y a veces es como... Quieren al país mucho. Acostumbrados a esperar la uva, el proceso también. Exacto, claro. Y a que después se decante. Entonces, les pareció una idea fantástica, digo, no voy a pasar el chivo, pero en realidad en ese momento hubo como una explosión mundial de todo era de vino. Había cosmetido y digo, ¿qué vamos a salir ahora a hacer desde acá? Era como luchar contra gigantes y quedó en el cajón. Hasta que salió el 2015 el llamado de Innovaturismo, que era ANI y el Ministerio de Turismo, buscaban ideas novedosas, cosas que reformularan o que propusieran cosas para el turismo. Y bueno, ahí fue, creo que hicimos como la ampliación al mapeo y ganamos. ¡Qué bueno! Un premio que me parece que no lo podemos obviar, porque siempre, no sé por qué, nos cuesta recordarlo con la importancia que tienes. Nosotros el año pasado tuvimos el premio a Pequeña Empresa Sustentable, dado por la Camptur y el Ministerio de Turismo. ¡Qué bien! Grandes empresas ganó Enjoy y pequeñas empresas ganó Autóctono. O sea que, la verdad que un premio que es importante porque en la industria del turismo, bueno, el 90% de las empresas en Uruguay son micro y pequeñas empresas. Exactamente. De hecho, tuvimos justo una nota respecto de eso y de lo relativo a las transferencias generacionales de la responsabilidad. Bien. Entonces, sí, habrá empresas, por suerte, muchas incursionando en esto de la sustentabilidad y la verdad que fue un premio que no esperábamos y que es bien fresquito. ¡Qué maravilla! Si bien el de Lani fue el que nos dio origen, fue hace unos cuantos años, fue en el 2017, si mal no recuerdo. Después también fuimos premiadas por Industria Circular, porque somos Industria Circular, que recién estaban comentando, con el residuo de la uva, con la borra del vino, nosotros generamos el extracto de tanado. Ah, se obtiene a partir de un subproducto de descarte. Es un residuo de descarte. ¡Qué bueno! Y les hago una pregunta más. ¿Ustedes cómo manejan sus envases? Porque ustedes, por ejemplo, tienen envases que son para el consumo final de la gente. ¿Hay alguna cadena en ese sentido que se pueda proponer? Bien. Ese también es un tema interesante. Nosotras, en lo que es nuestra médula, que es la hotelería, trabajamos con bidones de 5 litros. Que van y vienen. Que pedimos que cuando los terminen, o nos lo devuelvan, o contacten directo con Plasticoin, que ustedes conocen. Ya hemos hecho notas también. Exactamente, que hacen un trabajo increíble. Para que ellos lo metan en la cadena de reprocesamiento. Exacto, con lo cual el residuo es cero. Ahí está resuelto. Bien. Después, en el camino, hay una cantidad de obstáculos que no podemos todavía sortear por un tema de mercado, de volúmenes de compras, si querés importar algo, ¿no? Entonces, sí, todo lo que podemos lo vamos tratando de resolver. Por ejemplo, las válvulas, antes eran, ¿vieron esas válvulas que son como un pico, el pensador? Sí. Esas válvulas tienen cuatro tipos de materiales. Tres plásticos, ¿vieron que el cañito adentro suele ser blanco? Tiene un resorte. Sí. El pico es negro o blanco, pero es distinto. Bueno, eso nadie lo separa y que genere volúmenes que tengan, ¿no? Claro. Entonces, si bien es mucho más coqueto y no, impacta mucho más, nos cambiamos una tapa que se llama Dickstop, que es esa redondita que le apretás un costado y levanta. Claro. Sí, con una válvula que la inclinás. Ah, sí. Es menos elegante, digamos, pero cumple la función perfectamente y es un solo tipo de plástico. Pero hay un argumento ahí que tiene que ver con la cadena. Exacto. Que sí se recicla. Qué importante contar esto también, ¿no? Porque hotel o restaurante que se suma tiene que hacer esto y además es lindo contarlo porque es una manera de decir, mirá, lo hicimos por esto. Hice esto por esto. Así funciona. Claro. Y un poco uniendo lo que hablábamos al principio, en esto de tratar de hacerse responsable uno del impacto que genera, tanto empresarialmente como personalmente, a veces uno como que se desespera, a mí me pasa en lo personal, a veces digo, bueno, pero ¿cómo estoy haciendo tal acción, no? Todo vale por poco que sea. O sea, uno, ojalá pudiéramos todo lo que hacemos que fuera prácticamente con impacto cero o mínimo. No se puede, pero como no desmoralizarse con eso y seguir enfocados en ese camino, todo lo poquito que se puede ir haciendo suma. Nosotros empezamos con lo, o sea, arrancamos con la muestrita, pasamos a los dispensadores, a esto evangelizar y a los bidones. Después teníamos los frascos con los picos. Bueno, ahora cambiamos las tapas. Ahora en Montevideo abrimos un punto de venta que vendemos a graner los productos en unos botellones de vidrio donde la gente lleva su propio frasco. ¿Dónde está el punto de venta? Se llama Cero Marquete. Ahí tienes que usar tu frasco de vuelta más. ¿Con el frasco? Claro, voy a ir con el frasco. Claro. No, chicas, en este proceso de evangelización que dicen que me encanta. Ustedes acompañan a las empresas, por ejemplo, en esto de los cambios de logística, lo que impacta también en la empresa, en la logística de cambiar los productos, en la limpieza, por ejemplo, de los dispensadores. Porque yo creo que también esto del tirar y volver a poner también tenía que ver con la limpieza, por ahí. Sí, como cómo se ve. Claro, porque vos descartás y bueno, y te olvidás y viene algo limpio. Y yo me imagino los dispensadores, por ahí viste que a veces te queda como el jabón, te queda el shampoo. ¿Ustedes acompañan a las empresas en este proceso de evangelización? Totalmente. Bien. Totalmente. Es decir, la persona con más paciencia en el universo. Ella. Porque te deben hacer las mil preguntas. Sí, obvio. La verdad que nos encanta. Además, realmente es un proceso que lo hacemos con mucho compromiso. Hay muchos pequeños hoteles también. En Rocha nos pasa. No se olviden que los bidones son de cinco litros. Para hoteles boutiques o pequeños hoteles que tienen 10, 15 habitaciones, con dos bidones tienen medio resuelto el tema por unos cuantos meses. Chicas, nos están llegando muchos mensajes. Esto está funcionando. Los combinamos a que todos los que tengan restaurantes, paradores, peluquerías, hoteles, hoteles, Airbnb. En el aeropuerto de Punta del Este también estábamos. Bien. Si tienen aeropuertos también. También, obvio. Contacten a las chicas de Autocna porque sin lugar a dudas la cosa tiene que ir por este lado. Hay que dejar atrás los plásticos de un solo uso. Y además, no tengan esa sensación de que a nivel de imagen están bajando escalones. En realidad, están subiendo escalones ante el mejor público que podemos recibir en nuestro país. Si las quieren contactar o incluso si quieren comprar online sus productos, autóctona.com.uy. Bárbara Himpel, Paola Ferrari. Gracias. Les queremos agradecer mucho la visita. Gracias por la entrevista y por el impacto que están dando. Muchísimas gracias por la oportunidad, por los conceptos y por permitirnos. Esto es una forma de seguir evangelizando. Totalmente, obvio. Y para nosotras es muy importante. Claro que sí, hay que difundir. Amigas, amigos, Autóctona, Cosmética y Amenities Sustentables han pasado por la mesa de Hijos de Punta. ¿Ya venimos con el pantallazo? Sí, señor. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!